Bienvenidos de vuelta a Soto Gameplay, lo que he hecho tomorrow estamos con Monsters Incorporated Y bueno, nos quedamos en que habíamos terminado de entrar acá a la sección urbana Pero antes de hacerla, ahora ya he conseguido el botón que es para conseguir el trampolín Así que vamos a hacer estas misiones Voy a hacerlo ahora diferente Acá estábamos con Mike, ahora vamos a ir con... Perdón, aquí estábamos con Soli y ahora vamos a ir con Mike Ok Acá ya habíamos atrapado a todos, bueno, no a todos, sino a los correspondientes ¡Pure! ¡Ay, hijo de...! ¡Vamos, huevonazo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de perra! ¡Me quieren matar! ¡Auxilio, Soli! ¡Joder! Vale, aquí ahora ya está este trampolín, así que creo que ahora ya puedo avanzar, ¿no? A ver, ¿puedo hacerlo? Uy, a ver ¿Está abierto o cerrado? ¿Por qué yo lo había cerrado? Oh, está abierto No, no, está abierto El parque Ahora ahí está Randall ¿Pero por qué está Randall ahí? Ok, Randall, estoy aquí ¿Quieres matarme? Eh, ¿para qué quiero eso? Si ya tengo todo rojo ya Uy, bombas Eso, estamos jugando A Donkey Kong Es lo que estamos haciendo Porque si estamos jugando a Donkey Kong otra vez Estoy triste Nunca, creo que nunca en mi vida He terminado Donkey Kong en mi vida O sea, ay hijo de puta En mi vida nunca he jugado Donkey Kong Bueno, no, si he jugado Donkey Kong He jugado Donkey Kong Junior La versión de Donkey Kong en donde Te enseñaba a multiplicar y sumar Lo cual me pareció raro Si soy sincero Pero La verdad nunca lo terminé Y en los juegos de Donkey Kong Ahí está Randall Maldito desgraciado, se escapa todavía Bueno, como decía Jugaba Donkey Kong pero Nunca terminé, ni siquiera jugué en ninguno de los Donkey Kong Country Ni la 1, la 2, la 3 Ni la que salió remakes Nada, nada, nadita Vale, aquí hay alguien O por gusto ¡Hijo de puta, vuelve aquí! ¿Qué es esto? Baja por la tobogán para recoger fichas de monstruos No te puedes No te puedes parar mientras bajas Pero sí puedes saltar Ok, está bien ¡Vuelve aquí, niño! ¡Voy a por ti! ¡Ay, ay, ay! Necesito las monedas Y quiero terminar esto A ver, a ver ¡Uh! Ahí Estoy intentando conseguir todo lo que haya A ver No sé cuántas monedas voy No, no, no sé cuántas monedas voy No está mal para un tipo con un solo ojo Bien, entonces ya conseguí todas las monedas de lo que me faltaba, ¿no? Eh, estoy ya no Quiero eliminar a este niñito Depende ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Puka, puka, 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 puka! ¡Puka, puka, 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 puka! ¡Vamos, vamos! ¡Puka, puka, 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 puka! ¡Mira mi músculo! ¿Me faltó algún niño o qué exactamente? Usa el ascensor para volver atrás y harás otra vez el tobogán Ok, lanzarme, pero ahorita no creo ¡Me voy! ¡Adiós! Elimine a lo que me faltaba Pero, ¿me falta todavía atrapar a otro niño exactamente o qué? ¡Ah, no! ¡Ahí está! Está en ese laberinto de... de setos Ok, yo estoy aquí, ¿no? Ah, no, no estoy aquí Vale, entonces se va a habilitar otro personaje más para poder hacer mi chamba, ¿no? Cuando consigue todos los monedas ¡Ven aquí! ¡Oye! ¡Uy! ¡Hijo de perra! A ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Uy, maldita sea! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué maldita sea! ¡Vuelve aquí! ¡Ahora sí! ¡Toma, toma, 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 toma esto! ¡Poca, poca, poca, poca! ¡Poca, poca, poca! ¡Poca, poca, poca, poca! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay! No está mal para un tipo con un solo ojo Listo, ya tengo el oro Me piro No, no, esperar esto de guardado es muy, pero muy cansado No, lo digo en serio, es demasiado Hasta para mí es demasiado No, quería saltar así nomás, pero no creo que no pude Bueno, he hecho lo que he hecho y he asustado a todos los niños del parque Así que yo me piro de aquí Listo, ya saqué Ya saqué oro en el parque, señor Waterdus, perdón, casi me olvidó el nombre de Waterdus Ok, ya tenemos oro, ahora sí sería con Sully En el centro Ok, en el centro creo que lo había hecho todo bien hasta llegar Si estoy un poquito alteradito o algo por el estudio es porque no me acuerdo de nada Pudrete A ver, si no me acuerdo Es que ha pasado por lo menos unas dos semanas desde que terminé de jugar esto Y bueno, no terminé, sino que lo había dejado Así que ahora lo que tengo que recordar Muérete, pudo Vale, creo recordar Joder, está Está vibrando, en serio Ya, como sea Eh, que tengo Recordar dónde están las cosas porque no me acuerdo Mmm ¡Aló, Dibon! Quería ver cómo Pasaba eso, lo siento Vale, a ver Lo que quiero hacer ahora es Ver dónde está el salto El salto ¡Muy bien! Vale, aquí hay un niño Y todavía falta otro Ah, está en... Vale, vale, vale El que me falta está abajo Pero antes Asustarlo ¿Guagua? ¿Por qué guagua? Ni siquiera se esforzaron en decir guagua Vale, eso sí, eso sí ¡Mira mi músculo! Vale, ahora me falta el guagua ¿Por qué guagua? Malditos desgraciados Vale, el niño que me falta debe estar por acá Tengo que volver a la fábrica de juguetes para poder ir, ¿verdad? ¡Coño! ¡Niño! ¡Ven aquí! A ver, a ver ¡Mira mi músculo! Muy bien ¡Sí! Bien, ya tenemos el oro en el centro No, no quiero guardar Porque ustedes son unos pendejos tremendos de guardar Allá voy Vale, ya está listo lo que tenía que hacer Y... ¡Toma! Y muérete Vale, ahora me faltan dos lugares más Para poder terminar este nivel de una vez por todas Y seguir avanzando en la historia Por cierto, he tenido que editar más jodidamente el video Porque si se ven esos malditos clips de la película Me jode YouTube Me jode que Disney Mejor dicho Porque YouTube es un medio nomás Vale, a ver Ahora vamos a los muelles ¿Muelles había ido con Sol o con Mike? Vamos con Mike Sí, sí, sí Los muelles había ido con Sol Y lo recuerdo Ok, ahora acá me faltaría Acá había Un trampolín en esta parte A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Chúpate esa! A ver A ver, a ver Tengo Nueve de diez Me falta uno ¿Dónde carajo puede estar? No, en serio No sé dónde puede estar lo que estoy buscando Creo que en la islita había uno Creo No me acuerdo Creo Creo recordar que creo que había una en la isla Toma eso Vale Para ir de una vez tendría que saltar todo esto ¡Ay! Me va a dar miedo un día de esto Saltar y no haber hecho bien el salto Ahí está uno A ver Ahí está el último que me falta No es de mal para un tipo con un solo ojo Perfecto Ahora nos falta encontrar al niño Que me falta asustar, ¿verdad? Bien ¿Dónde está? ¡Ah! Rayos ¿Está en el barco? ¿Otra vez? ¿En serio? Me hace mirar hasta ciertos lados Para que después me digan Que está en el puto barco En serio A ver ¿Dónde estás, niño? A ver, estaba acá arriba Ahí está Ven acá Ven acá ¡Puca, poca, 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 poca! ¡Puca, poca, 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 poca! ¡Je, je, je! ¡Menele el culo, menele el culo! No está mal para un tipo con un solo ojo Ya está Ya está listo Ya está listo Ya tenemos todos No está mal para un tipo de un solo ojo Vale, vámonos Ya hemos hecho mi trabajo Así que me voy a la huevada ¡Ay, casi tú me caigo la concha de tu madre! A ver, vámonos de aquí Me largo Ahora solamente me falta ¿Qué lugar me faltaba? Me faltaba uno Pero no me acuerdo cómo se llama ¡Ah, el barrio chino! Listo Vamos al barrio chino Al barrio chino Con Sullivan El mercado Aunque es el barrio chino Para ser sinceros Vale ¿Aca qué me falta? Me faltan Cuatro de esas medallas Y me falta asustar a unos niños ¡Uf! Listo ¡Vamos, niño! ¡Guagua! ¡Guagua! ¿En serio? ¡Guagua! ¿Por qué guagua? Vale, se asusta más que guagua ¡Guagua! 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 Vale Me suponía que pensé Que iban a abrir el mercado Después de haber asustado A todos los niños ¡Uy, uy! No, no, no ¡Uy! Eso estuvo cerca A ver Aquí hay otro niño ¡Guagua! Me voy a caer haciendo eso ¡Guagua! 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 ¡En serio! ¡Guagua! ¡En serio! ¡No me asusta! ¡Guagua! ¡Mira mis músculos! Vale Pensé que habría más Me falta una moneda ¡Me caso! Vale, a ver Ah, miren Acá también hay un trampolín Vale, acá abajo había trampolines Pero no hay monedita Ok Debe haber una moneda por acá Que no he agarrado Después de hacer todos estos saltos Y toda esa estupidez A ver Por acá debe haber una moneda ¿Qué hace esto? Sugerencia Sigue buscando las latas rojas De ciencia De cieno básico Con ellas llenarás Antes de los sustómetros Eso no me ayuda ¡Uy! Diablos Vale Debe haber Una moneda Que no he agarrado Y que debe estar por aquí No está por aquí Estoy buscando Pero no encuentro No Una rata Nomás me veo Por acá Nada ¿Dónde puede estar Esa caja? Esa moneda A ver Por acá Nada 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 ¡Ay! No, es una moneda de vida No era una moneda normal Nada ¿Qué hace esta puerta? A ver Sugerencia Golpea las cajas Para ver lo que hay dentro Ten cuidado En algunas Dale, dale Eso ya lo sé Por acá No veo Nada Importante Por acá Tal vez Me he quinceado Y no he visto Nada Me falta encontrar Una moneda Y no sé Dónde puede estar Porque arriba Ya he buscado Ya he saltado Ya he hecho Todo lo que tenía que hacer Por acá Estoy haciendo Todo lo que hay Por aquí Vamos a ver Es juguete A ver Por acá Por acá No hay nada Mira cuál es A ver No veo Coño ¿Dónde puede estar La maldita moneda? Uy Vale aquí Nada por aquí La ratita pendeja Nomás me ayuda Me ayuda A ver por acá A ver por aquí No solamente comida No solamente comida Eh sí Hijo de Allá arriba No hay nada No hay una moneda ¿Dónde puede estar La pinche moneda? A ver por acá No hay nada Yo estuve aquí No hay nada No hay nada Nada por aquí ¿Dónde puede estar? Estaré buscando un rato Pues no me queda de otra Pues ¿Dónde puede estar? O me he quinceado O Me estoy equivocando De sitio A ver por aquí No hay nada Por acá Uy Acá hay un Aquí hay un techo Estoy buscando Por donde sea A ver A ver ¿Quién se haga acá? O No sé Ah Estoy buscando Por todos lados Una monedita Que tal vez no esté O tal vez sí esté Y no sé dónde está Joder A ustedes no les molesta Que cuando estén jugando Un juego Y te dicen Ah Tienes que conseguir Tal número Y cuando consigues Casi todo Te olvidas Una Una cosita Y No puedes seguirlo Porque no encuentras O sea Es difícil encontrarla No es que no lo encuentras A ustedes no les pasa Ahí arriba Ahí arriba No he visto Ahí está Muy bien Sí Ya lo tenemos Ay Vamos a buscar Esa cajita No No quería guardar Coño De su madre Ay Y ahora esperar A que haga Todo el recorrido Para encontrar Mi puerto de guardado Sí Quiero suscribirlo Pero va a tardar Un huevo Se ha terminado De suscribir Vale ¿Dónde está? Estaba Dentro del agua Ay Dios Ahora tengo que ir Hasta el Pozo Hijo de Así Me caigo De vuelta Al pozo Allá voy Niño A ver ¿Dónde está el niño? Ahí está Hijo de Ven acá ¿Por qué Guagua? En serio No me ayuda El guagua Muy bien Ya tenemos El oro Perfecto Ya tenemos Todo completo De aquí Ahora sí Pone ese No Pendejo Vale Listo Eso Ahora me largo De aquí Con esto Ya puedo Volver Al Ahora puedo Ir al nuevo Nivel Vámonos A ver A ver A ver si puedo Si pude A ver Vámonos 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 De una vez Ya podemos Seguir al nuevo Nivel Ay Dios Era difícil Encontrar Una moneda Una pinche Moneda Listo Me voy Al barrio Tropical Tropical Me voy Al barrio Randal Pinche desgraciado No voy a hablar Contigo aún Porque yo ya te gané Vamos al Trópico Zona de entrenamiento Desértica Vale Hay un Esfinge Un Oasis La pirámide La tumba El Esfinge Vamos al Esfinge Comaic Ahí están los dos amigos Todos juntitos Para hacer lo que tienen que hacer Ok Hay un montón de cosas aquí Que hacer ¿No? Y hay un niño naranja O un niño rojo Vale Me imagino que tengo que hacer Algo aquí ¿Verdad? Ok ¿Qué me dices? Contempla La misteriosa Esfinge ¿Sabes resolver Sus enigmas? ¿Sabes Encontrar La entrada Al túnel Secreto? Está bien No me esperaba Que habría Un túnel Secreto A ver ¿Qué hay por aquí? Para derrotar Al escarpión Debes saltar Sobre él Cuando esté Espaldas Chúpate Chúpate esa Hay un niño rubio Y yo aún necesito Estas cosas Hay saltos Eso es bueno Ay Mierda Vale A ver Necesito Más del Naranja O algo Pudrete Vale A ver Necesito Más de esto Si quiero Eliminar A los Niñitos De 100 Ay Azul No más Ah Verde Me falta El amarillo Vale A ver Debe haber Vale Hay un salto Aquí Debería Seleccionar No A ver A ver Ya está A ver Que hay por aquí Hijo de Vale Amarillo Vale Verde Ese me falta Bastante A ver Que pasó Con las flechas De Al Perdón Con las flechas De alta velocidad Podrás subir Rápidamente Empinadas Colinas Y saltar Distancias mayores Necesitas 8 medallas Para de bronce Para acceder a ellas 8 medallas De bronce Aún tengo Solamente 4 Ay No Mierda A ver A ver Quisiera Agarrar la moneda Si es posible Gracias Cuidado Algunas plataformas Se desmoronan Bajo tus pies Mientras cruzas Gracias Einstein Gracias Einstein Por decirme Lo obvio Vale Bastantes monedas Hay en estas Plataformas No 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 Ya Ya lo Tengo Vale Hay bastantes Monedas Debería Recolectar Todas las Que pueda Por ahora Porque más adelante No sé si voy a poder Conseguirlas A ver A ver ¿Qué es esto? Vale Me imagino Que necesito Esa velocidad Para poder Avanzar En esta Parte ¿No? ¿Qué es esto? Ay Ay Mierda Al diablo No lo voy a perder Todo solamente Por eso Vale Me imagino Que para conseguir Lo que quiero De eso De esa velocidad Necesito avanzar En la historia ¿No? Vale Ya tengo amarillo Me falta Un ver Un rojo Y podríamos hacer más Vale A ver Esto también necesito Hay otra moneda Allá Agárrala primero Coño Vale A ver ¿Dónde? Ahí hay más monedas Y aquí hay de velocidad No puedo avanzar Si no hay de la velocidad ¿No? Por acá Vale Aquí había algo más Que podía saltar ¿No? No A ver Ya listo A ver Vamos a eso Uy Mierda Quiero conseguir el naranja Coño Por favor Quiero conseguir el naranja Vale A ver Ahí voy Ahí voy Vale Me faltaba uno Pero ya No creo que con eso Me baste Así que Vamos por el amarillo Primero Mira mi culo Mira mi culo Ya tengo uno Listo Ahora me falta el naranja Pero me falta Para conseguir el naranja Vale ¿Qué es esto Exactamente Amigo mío? Sugerencia Intenta saltar Sobre los Grandes Interruptores En el orden En el que Se enciende Para ver Lo que pasa Está bien Oscico Rayo Vale Oscico Y rayo Me ha dicho ¿No? Creo saber Donde está el hocico Pero no sé Donde está el rayo Ahí está Allí arriba Vale Ahí está el naranja Pero me ve Pero no puedo agarrarlo Oscico Y ahí está el rayo Listo ¿Qué me das Amigo? ¿Un azulito? Perfecto Me das un azulito Cuando literalmente Lo necesitaba hace ratos Vamos niño A ver Ah Se prendió un fuego Vale Necesito prender los tres ¿No? Sol Escarabajo Y ola Vale Sol Sol Escarabajo Y ola Sol Escarabajo Y ola Vale ¿Donde puede estar el sol? Ahí está el sol ¿Donde puede estar el escarabajo? Ese es el escarabajo ¿A dónde está la ola? Ahí está Ahí arriba Necesito llegar hasta allá A ver ¿Cómo llego hasta allá arriba? A ver Ah Por ahí A ver ¿Esto qué es? Esto es remolino No, no, no Necesito remolino Vale Ya tengo naranja Puedo avanzar ¡Mierda! Y ese no es Eso tampoco es No es lo que necesito Necesito Ay Necesito un remol Una ola Ahí está la ola Te tengo Vale Me das un verdecito Eso es bueno Ahí voy Ahí voy Ven aquí niño ¡Poca, poca, 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 poca! ¡Poder! ¡Poder! ¡Mira mi músculo! Vale Antes de seguir avanzando Vale El segundo se ha prendido Me falta uno más Pero antes de hacerlo Voy por el naranja Ya he hecho mucho Para poder conseguir el naranja A ver naranjita ¡Poder! ¡Poca, poca, 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 poca! ¡Ala! 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 ¡Mira mi culo! ¡Mira mi culo! ¡Mira mi culo! Listo Ya eliminé A la competencia Ok Ahora me falta uno más ¿No? Vamos Por el último Fuego Ocico Luna Y remolino Fuego Ocico Luna Luna Y remolino ¿No? Ok Ok El fuego Creo que lo había visto ¿Dónde estaba? ¿Este era fuego? Fuego Ah Por acá está El 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 hocico Ahora me falta Luna Y remolino A ver La luna Estaba por acá arriba A ver Salto 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 Luna Y remolino Estaba por esta parte Ya voy Un niño amarillo En serio Y todavía está asustado Pobrecito Uy A ver niño Te voy a asustar Para que Tengas más miedo Puca ¿Dóndezy Balance Puca 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 Mira Mícolo Mira No está mal Para un tipo Con Solo ¿Solo Ojo? Vale Lo siento Si no sé Ablear bien Vale, ya conseguimos lo que queríamos Me falta conseguir algo de esa línea Pero bueno ¿Y para qué era prender estos tres jueguitos, por cierto? Vale Vale, gracias por no ponerle escena Pero asustarme con ese ¡Ah! Es muy jodido Ok, ¿esto ha hecho algo el fuego o qué exactamente? Vale, me imagino que para seguir avanzando Tengo que conseguir esa habilidad de correr rápido, ¿no? Por ahora no lo tengo Porque no lo tengo A ver, a ver, a ver Necesito estas cositas Antes de irme Porque así avanzo Al menos avanzo bien Ya, por el momento tendré que avanzar así Porque monedas ya no hay aquí Bueno, me faltan Pero ya saben a lo que me refiero Vale, entonces ahorita recién Terminamos uno Nos falta otros Y aún nos falta conseguir otra habilidad más Vale, a ver El oasis Vamos con Sully ¡Sully! ¡Todo asustador! ¡Qué bonito lugar! A ver, ¿qué dice? Este es el oasis Un refugio fresco En medio del desierto No te olvides de visitar La cueva de la cascada del cristal Está bien Antes de hacerlo Ok No sé qué hace esto Ahí tienes Vale, para avanzar en esta parte Necesito El girito ese ¿No? El salto El velocidad Ok, ¿qué es esto? Para hacer salir a los nervios A los nervios Intenta saltar sobre una de las hojas Que Del Nufar En el orden correcto Después de activarlo Ok Antes de hacer eso También necesitaría No sé Tener un poco de este Brebaje Para poder avanzar ¿No creen? Necesito tener este brebaje Para avanzar Y miren ¿Qué hay justo ahí? Hay un niñito verde Y no tengo el verde Vamos Ahí tienes Vale, este que dice Sugerencia Si quieres postar sobre cierto punto Si quieres posarte sobre cierto punto Intenta usar el salto de ataque No entendí nada Vale, hay una De esos de Golpear De saltar Digo A ver niño Ahora si te puedo asustar Listo Y yo me quedo con tu A ver si puedo saltarlo bien Ay, miren que bonito Me da bastante A ver Por acá Que hay Hay un niño naranja Ahí arriba Pero no puedo sacarte A ver Naranja Azul Verde Uy, como dio ¿Cómo se llama ese juego antiguo? Es de mesa Simón dice Creo que así se llama Vuelve aquí azul Vuelve aquí Te quiero asustar Coño Ay, hijo de la gran Será conchesuma el niño Listo, tenemos uno Nos faltan dos Pero antes de hacerlo Debería conseguir más de ese brebaje Porque no voy a poder asustar A los niños Si no tengo ese brebaje A ver Interesante No, no, no No, no, no No, no, no Vamos Eso Voy Por acá De acá sí Ajá Voy, por asalto Puta madre Vale, a ver, llegué hasta el amarillo Me falta el naranja Y justo aquí hay un naranjita No me puedo estar jodiendo Sugerencia, utiliza la vista De primera persona para mirar A tu alrededor, puede que veas Un buen lugar, ¿para qué? Un buen lugar para que saltes Ok, entiendo, quieres que salte por estas Cosas y puede que también salte Por ahí Monster Sims A ver, necesito esto Y si quiero que ese niño Deje de jugar y me ayude Necesito el otro A ver, ya tengo el naranja Para asustar al niño ¡Guau! 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 ¡Ay, todavía con la lengua afuera! ¡Estaba haciendo con la lengua afuera! ¡Oh, sí! Listo, ya tengo el... ¡Uy! ¿No se lleva la pelota? ¡Ay, qué mono! Ya vale, a ver Ahora lo que tendría que hacer es saltar Exactamente donde está la moneda ¡Interesante! ¡Ay! Casito me caigo Vale, a ver Creo que sí puedo saltar por acá ¡Ay, no me quiero morir! ¡Ay, ya está! ¡Ay! Vale, a ver Ven aquí, niño ¡Guau! 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 A ver ¡Guau! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Vale, ya tengo otro Eh, a ver Ahí Hay una cueva No la había visto Y acá está ese salto Pero, ¿cómo llego ahí? ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estamos cerca! ¡Oh, sí! Vale, ¿cómo llego a esa parte? ¡Uy! Vale, a ver Creo que si hago bien esta parte Podré avanzar Pero antes también debería ser Eso de los puntos, ¿no? Ya he hecho uno Recién Me faltan dos Rojo Verde Naranja Amarillo A ver Rojo Verde Naranja Amarillo ¿Qué me das? Ya sabía yo Que me iba a dar un amarillo Por eso hice todo este desmadre ¡Vuelve aquí, niño! ¡Vuelve aquí! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ven aquí Listo, nos falta uno más Ah, ¿ya lo conquistamos? Muy bien, sí Vale, lo completamos No me esperaba eso Ok, no quiero guardar ¡Ay, miren! Justo donde está la puerta hay una moneda Yo no la vi, ¿eh? Ok, simulacro terminado ¿Qué fue todo eso? Ok, creo que las animaciones del juego No están bien puestas, creo Es que no lo sé, la verdad Ok, antes de seguir avanzando Debería ir por esa moneda del orto Que está allá No quiere ir por la puerta, quiere ir por la moneda Por acá no hay más, ¿no? Ya, ok Quiero... ¿saben qué es lo que quiero? Quiero vivir Ok, ya tengo... Rojito, casi tengo rojito Pero antes de seguir Último Azul, amarillo Azul Verde Naranja Vale, es azul Amarillo Azul Verde Naranja ¡Ay! Tenía que ser uno rojo ¡Ay! Me quemé ¿En serio? Dame... Espera, espera, niño Ya tengo el rojo ¡Hijo de puta! Ven aquí, niño Ahorita viene ese pendejo, niño Vuelve aquí ¡Me jodiste! Vamos a ver de lo que es bueno A ver, a ver, ya casi, casi, casi Por fin Ya lo tengo completado Gracias Ok A ver Hay un pasadizo secreto ahí arriba Debería haberlo antes de seguir avanzando Pero antes Necesito Vida Así no puedo avanzar A ver, a ver, a ver, a ver A ver Que hay por acá arriba A ver Salto Salto ¡Hijo de puta! ¡No manches! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver Ya casi, ya casi, casi, casi ¡Uh! A ver Vale, creo recordar que estaba acá abajo, ¿no? Sí, sí, acá es A ver Está ahí Vale, ¿qué es esto? Vale, si quiero llegar a ese niño necesito Vale, para llegar a ese niño necesitaría esta cosa de velocidad, ¿no? Si no, se acaba el tiempo y no avanzo Sugerencia, intenta desbloquear las mejoras del monstruo antes de volver al mismo nivel Para conseguir las medallas de plata y oro, si lo necesitas, ahorras tiempo Si lo haces, ahorras tiempo Me imaginaba que no avanzaría tanto Ok, entonces significa que si quiero atrapar a ese niño, necesito la otra habilidad, ¿no? A ver Sugerencia, busca el interruptor que abre la jaula de asustar al nervio ¿Qué hace esto? Interesante Muérete, maldito Ok, antes de seguir avanzando Vamos a agárralo, amigo ¡Sowey! A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Hijo de... Muérete Vale, si quiero avanzar aquí, tengo que saltar hasta el otro lado con esa habilidad de salto, ¿verdad? Ahorita yo no lo tengo, así que no puedo avanzar No, 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 ya me jodieron con eso ya Ok, si quiero avanzar necesito conseguir las mejoras, y las mejoras aún no las tengo Bueno, tengo el de bronce, me falta uno más Y no, faltan dos más y ya podré avanzar Ok, ya tenemos esta, así que sigue la tumba Vamos, Mike Tú puedes La tumba Esta es la antigua tumba de los faraones, ¿sabes cómo entrar? Pues, no, la verdad es que no, y ahí hay un niño rojo Necesito rojo Muérete A ver, ¿qué es esto? Sugerencia, podrás recoger algunos objetos si caminas hasta ellos y presionas el botón cuadrado A ver, un momentito Vale, ya volví Ok Puedo llevar este objeto, pero no sé para qué Y ahí hay uno de salto Estoy más buscando estas cosas para poder avanzar porque me van a dar de... Venga, hay un niño azul Hola niño, ¿cómo vas? Mira mis músculos, nene Vale, a veces vamos uno de ocho Vale, verde, verde Vale, ahí está para agarrar un objeto más Ahí hay un verde Ven aquí verde Mira mi músculo Vale, ya vamos dos Realmente no me hace daño A ver Ah, tú puedes cogerlo, Mike Pero no puedes saltar muy alto con ello Vale, creo que este va aquí, ¿no? Vale, 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 vale Antes de seguir avanzando Debería ir por esa moneda Y abajo también había esa cajita A ver, a ver, a ver La moneda está ahí Puedo llegar con el trampolín Hmm Monedita para mí ¿Y cómo llegamos? Ah, creo que con el salto Con la velocidad llegaría hasta el niño que está ahí, ¿no? Ok A ver, venga Hay que llevar esto por allá Lo malo es que llevar un objeto en estos tipos de juegos Te hace más lento Como la gran flauta A ver si podemos llegar A ver dónde está la luna Listo Voy a agarrar todo lo que pueda Porque no estoy muy convencido De que no me vayan a dar un naranja rápido Y un rojo está allá Vale, amigo Ahora te toca a ti El sol, la luna y las estrellas Ahí va ¿En serio? ¿Qué fue eso? Listo Está abierto Vámonos Interesante Necesito uno morado y uno rojo A ver Sugerencia Puedes abrir la puerta central Si asustas al menos a dos nervios naranjas Me falta conseguir de naranja, amigo A ver ¡Ay! ¡Hijo de! Maldito A ver Por aquí Por acá hay otra monedita Para mí A ver ¿Qué es esto? Sugerencia Agárrate de las cornizas de arriba Y vete avanzando Conectándote hasta el otro lado de la pared Ok ¡Ay! Bueno, así es mejor ¡Ay! ¡Rayos! Malditos sean A ver Ahí Quisiera agarrarlo Pero sé que no voy a poder, creo Bueno, un salto creo que sí se podía Ya casi Llegamos Ya Aquí hay uno rojo Recién no hemos eliminado ningún naranja Así que Eso me preocupa A ver Vamos Ya tengo el faraón Amigos míos Amigos 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 Acá tengo este Listo ¡Naranja! Vuelve aquí, niño Mira mi músculo Listo Me llevo esto porque me han jodido Y ahora me falta uno morado Y ahora me falta uno morado ¡Ah! ¡Genial! ¿Cuándo no? Toma ya Ok, este ha estado más fácil Eso es raro A ver, venga aquí Faraón morado Tengo que llevarte hasta el otro lado Eso rimo Creo que sí Vale Me falta mucho para llegar al naranja Pero cuando ya tenga todo de vuelta Va a ser más fácil A ver Y todavía ahí lo ve Venga Venga, venga, venga Puca, 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 puca Mira mi músculo Ya tengo abierto Perfecto Ok, ahora Necesito llenar esto ¡Ay! ¡Hijo de p... Pudrete! Ah, ¿qué pasa aquí? Ten cuidado con las plataformas que se inclinan Oh, rayos ¡Ay! ¡Ya sabía yo! Uy Acá sí tenemos ese rojo Uy A ver A ver A ver A ver acá sí Ahí, ahí Monedita para mí Ahí, ahí Ya tengo rojo Ya tengo rojo Vamos Y acá Y este ¿Qué hace? No tengo ni pajotera idea Eh, se lanzó fuerte Yo no quería lanzarlo fuerte Quería lanzarlo nomás ahí de ese lado A ver Un niño naranja Qué bonito Ven aquí, niño Pocapoca Poca, poca, poca No está mal para un tipo con un solo ojo Perfecto, ya tenemos el naranja Perfecto El bronce, perdón. Vámonos. Tenemos uno más. Ok. No, no se completó. O bueno, no, no sé. Ok, esta parte voy a tener que editarla. Porque me ponen escenas de la película. No podían hacerlo en 3D. Ah, vale, gracias. Vale, he completado eso. No, 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 no. Me ahogo, me ahogo. A ver, a ver, a ver, pendejo. Me largo de aquí. Pero no sin mis chetos. A ver, ¿cuántos nos faltan? Nos faltan 3. No, 2, perdón, 2. Uno sé dónde está, está allá. Que aún no puedo conseguirlo. Y otro está por... Y otro no sé dónde puede estar. A ver... Miren qué interesante. ¿Y cuántos de estas monedas me faltan? ¡Me falta una! Mércoles, me falta una. Vale, me largo. Me faltó una. Una me falta de los... Eh, vale, a ver, me falta entrar otra vez. A la pirámide con Solly. Ok, aquí estamos. ¿Dónde exactamente estamos? A ver, a ver, a ver. Salto. ¿Cómo chingados llego hasta allá? Aquí hay un niño amarillo, pero no puedo agarrarle todavía. ¿Qué son esas esferas? Con el lanzador puedes volar hasta lugares que ni te imaginas. Necesitas 12 medallas de bronce para... Oh, Dios mío, o sea, tengo que hacerlo todavía el tercer nivel todavía para conseguir la medalla de bronce, ¿no? O sea, que la velocidad recién me lo van a dar, pero hay niveles que necesitan también eso de bronce, ¿no? Y todavía yo no los tengo. O sea, que acá sí voy a avanzar bastante, si soy sincero. Hijo de la grandísima... ¡Toma! Vale, a ver, ¿cómo va esto? Bienvenido a la pirámide de los misterios. ¿Puedes subir por sus cuatro vertientes? Ok, necesito cuatro vertientes, ¿no? A ver, el primero es el ojo. No sé dónde queda el ojo. ¿Dónde estamos? ¿El ojo es... ...segrado? ¡Qué chingados! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, niño! ¡Ay, ven aquí! ¡Oh, agua, agua! ¡Bum, bum! Ya lo tengo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tengo la moneda. A ver, a ver, salto, salto. ¡Salto! ¡Salto! ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! Vuelvo adentro. Necesito conseguir esa moneda. A ver, a ver. Ok, un ojo que lo puede dispararnos. ¡Qué interesante! A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Dame la moneda! ¡Dame la moneda! ¡Ay! ¡No quiero bailar! ¡Ay! ¡Uy, uy! ¡Uh! Ven, niño. ¡Guau, guau! ¡Guau! 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 ¡Bandos! Ok, de acá ya lo hemos conseguido. ¿Cuál es el siguiente? ¡Serpientes! ¡Tenían que ser serpientes! Ok, aquí estamos. Sugerencia. Puedes destruir serpientes saltando sobre sus cabezas. ¡Uy, uy! ¡Toma ya, serpiente! ¡Oh, uno rojo! Tiene que ser uno rojo. ¡No puedo avanzar con uno rojo! ¡Venga, cariño! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bum! ¡Ya tengo otro! ¡Y una moneda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Casito me caigo la concha! ¡Ay! ¡Toma ya! ¡Vale! ¡Aquí hay uno rojo! ¡Aquí hay uno rojo! ¡Pero no puedo ir por él porque no tengo suficiente poder! ¡Vale! A ver, necesitaré volver. El amarillo puedo sacarle de una vez. Está ahí arriba. A ver, ahí voy. ¡Guau! ¡Guau! ¡A ver, guau! ¡Guau! ¡Guau! Ya lo tenemos. Espero en un momento que me estáñe. Vale, aquí estoy de vuelta. A continuar. A ver... Entonces ya hemos sacado a este y nos falta todavía el otro. Escarabajos. ¿Qué significa escarabajos para aquí? ¿Qué dice? Intenta no pisar plataformas inestables y no se... Y que no te den en la cabeza las piedras que caen. ¡Ese es escarabajos! ¡Ay! Voy a ver... En aquí, monedita, lo necesito. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay, hijo de gran! ¡Cá le tengo naranja! ¡Y ahí me van a romper! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Una! A ver, a ver, niñita, a ver, niñita. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira mis músculos! ¡Muy bien! ¡Sí! Bien, ya lo tenemos. Eh, no. Vale, ya tenemos el bronce, pero me faltó un lugar más y me faltó un rojo que no he podido sacar. ¡Oh! Vale, y otra animación de la película, tengo que... ¡Voy a tener que editar mucho! ¡Aquí quieren nada que me guste! ¡Hasta luego! ¡Uy! Vale, voy a tener que editar esta parte mucho, porque si no me van a joder. ¡No, no, 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 no! ¡Miquel! ¡A la de tres! ¡No, no, 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 no! ¡Una! ¡No digas una! ¡No, no! ¡Oh, rayos! ¡Una niña! ¡Boo! ¡Ah! ¡Lo van a joder a todos! ¡No, no, 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 no! ¡Hay que evitar esto! ¡Oh, no! ¡Están llamando a la policía! ¡Están llamando a la policía! ¡Hay una niña aquí! ¡Una niña humana! ¡No, no, 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 no! ¡Después me van a joder con la puta animación! ¡La pirámide! ¿Cómo? ¿No he terminado la pirámide? Porque ya debería haberlo hecho, ¿no? ¡Hijo de...! Oigan, si van a terminar la animación... ¡Háganlo bien, coño! A ver... Necesito rojo si quiero atrapar a ese rojito. Es raro que no veamos la otra animación. Es raro. Vale, a ver... ¡Vuelvo adentro! ¡Oh! Ah, se ha vuelto... Se ha vuelto otra vez el loco. Me faltó uno, pero no para tanto. ¡Uy! ¡Ay! A ver, a ver... Ya tengo... Ya tengo rojo. Vamos por ese. ¡Ay! A ver, vamos a ver... Ahora entonces, el siguiente que era el de los... ¡Ajá! Ese me faltaba atraparlo. O mejor dicho, ir a por él. A ver, ¿dónde estaba ese niño? ¡Aquí está! ¡Ven acá, niño! ¡Guau! ¡Guau! A ver, a ver... ¡Guau! Uy, perdonen... Es que me están... A ver... Aquí estoy... Continuar... ¡Cuadrado! ¡Guau! ¿Por qué guagua? No entiendo el guagua. ¡Bum! ¡Bum! ¡Te tengo! ¡Púdrete, serpiente! ¡Púdranse! Ok, ya tengo todo completo acá, así que yo me piro. Vale, en el otro ya lo había completado los escarabajos. Me faltaba uno más. Esa. ¿Qué me dices de este lugar? Cuidado con los chorros de vapor. Te quitarán un poco de salud y te empujarán lejos. Ok, aquí hay muchos chorros de vapor. ¡Uy! Ahí hay otro. ¡Aaah! ¡Uy! 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 ¡Au! ¡Vuelvo! ¡Segundo intento! Diablos. ¡Lo tengo! ¡Muy bien! Otra moneda por ahí. ¡Hijo de Pum! ¡Uy! ¡Ese estuvo ser! ¿Por qué? ¡Uy! A ver, a ver. ¡No, no, no! ¡Ah, venga! Ya, mejor así. ¡Muy bien! ¡Interesante! ¿Conseguí todas las monedas? Eso es raro que haya consiguido todas las monedas. Eh, no. Y justo ahí está el niño. ¡Perfecto! Creo que no necesitaré el otro. No sé. A ver. A ver. ¡Uy! A ver, a ver. Mira por acá. Aquí. ¡No, no, no! ¡Ay! Ahora sí. ¡Venga, niño! ¡Guagua! 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 A ver. ¡Ciclo, ciclo, 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 ciclo! ¡Guagua! 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 ¡Ahí agarra y me piro! ¿Dónde estás? Está acá arriba. Y agarra al niño. ¡Guagua! 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 A ver, a ver. ¡Guagua! ¡Ahí va! ¡Oh, ya tengo el oro! ¡Perfecto! No necesitaba el poder de velocidad para hacer esto. Eh, no. Ok, acá ya lo tengo completo. Por gusto es hacer eso entonces. ¡Me largo! En mi opinión, como... ¡Oh, rayos! Otra vez. Voy a tener que editar toda esta parte. ¿Por qué? El pánico es lo que me va a dar si Disney se ve que esté poniendo esta escena y después me va a joder. En serio, no me puedo llegar con eso. Eh... A ver, a ver. ¡Ahí va! ¡La niña! ¡No, no! ¡La niña! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hagas eso, niña! ¡No hagas eso! ¡Hagas eso! ¡Oh, no, no! ¡No toques eso, nena! ¡Oh, no! ¡Estaban ordenados alfabéticamente! ¡Ah, ya a mí me... ¡Mientras eso no se acerque a nosotros, seguiremos a salvo! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ay, mi diosito! ¡No, no! ¡Ah, mi diosito! ¡Enhorabuena! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Habéis ganado el derecho a usar las flechas de alta velocidad esparcidas por la Isla de los Sustos! ¡Utilizadlas con sentido común! ¡Oh, ok! ¡Está bien! ¡Oh, ay! ¡Buena suerte! ¡Sí, ya! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Necesito cien monedas! ¡Oh, ay! ¡Querda, quiera, quiera derecha! ¡Hay que ganarle a Randall! ¡Oh, ay! ¡Qué pintón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Salto! ¡Oh! 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 ¡Pues tengo las monedas posibles y quiero ganarle a Randall! ¡Ven aquí, Randall! requirear Además Chapter 2 ¿Aquilero, quequ though?! ¡Hey, ajá! ¡Te,lero,te-pricho! ¡Suscrata! ¡Te... ¡Vola! ¡Hasta la primera vez! לפúa ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Si ni un trozo por este... ¡No usaré eso! necesito todas las monedas posibles si quiero ganarle a randall así debe ser randall quítate del medio quítate tú del medio pendejo voy a ganar sin hacer trampas y quédate derecha, y quédate derecha wuhuu 90 ya lo tengo, 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 tengo lo 100 a correr a correr a correr estoy gordo pero no no tanto como para no ganarle en serio tengo que saltar cuando usa esa velocidad hoy a ver vamos salto 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 ay lo tengo lo tengo lo tengo uy oh rayos uy se cayó jaja se cayó el pendejo lo tengo ganado se cayó el pendejo se cayó el pendejo uy 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 quiero derecha uy rayos corred me imagino que habrá tenido que hacerlo todo de nuevo verdad que no me Me imagino que no lo haga todo de nuevo. Vamos, 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 vamos. Ay, queda derecha, queda derecha, consigue las monedas. No, 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 ya vamos bien, ya vamos bien. No creo que Randall esté por detrás mío porque se cayó, así que... ¡Oh Dios, sí está detrás mío! ¡Corre! ¡Uy! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ya ya voy! ¡Ya lo tengo! ¡Muy bien! ¡Sí! Disfruta de tu victoria mientras dure. Y ya verás que sí, Randall. Voy a guardar la partida porque esto ha sido un poquito jodido. Ah, vale, aquí en el mercado lo voy a guardar, sí. Suscribido, y ya está. No, 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 otra vez, en serio, por favor. No, otra vez. He decidido llamarla así ¿Algún problema? Debes ponerle nombre, con un nombre Empiezas a cogerle cariño Ahora por eso donde estaba o te vas a enterar No pendejo Que después nos van a joder con los Con los malditos youtubers Me van a joder con tutu No, no, cállate, cállate Ahora por eso donde estaba o te vas a enterar Me va a joder Disney Por eso donde estaba o te vas a enterar Tú ponlo, tú ponlo Sois muy prometedores muchachos Pero se necesita algo más para formar un equipo De asustadores de primera La zona de entrenamiento ártico está justo detrás de esa entrada Junto con algunos de los retos maturos Que encontraréis en la isla Seguid así y nos veremos en la graduación O sea que son solamente cuatro niveles o qué Porque aún me falta conseguir los de esas bolitas Para saltar Porque aún me falta En el desértico me falta eso Ok, entonces este es el área del otro Solamente son tres Es raro Ok, vamos allá Zona de entrenamiento ártico La choza El telesquí, las fuentes, las fuentes, el iceberg Vamos allá Vamos con Mike La choza La choza ¡Ay, qué frío hace aquí, concha! ¡Ay! ¡Buah! Primero pensé que pasaría eso A ver si... Vale, aquí están esas esferas ¡Ay! ¿Pero qué demonios está... ¿Yo he salido por aquí o por dónde he salido? A ver... ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Puca, puca, puca, puca! ¡Puca, puca, puca, puca! ¡Puca, puca, puca! ¡Viene, vínculo, viene, vínculo, viene, vínculo! Vale, ¿cómo conseguí el ama azul? Porque yo estaba en otro momento En otra época A ver, me tengo Toma Toma ya A ver Listo, voy a tener que pausar Ya, ya volví, ok, vamos a continuar Ok, ¿dónde estaba? Estaba aquí ¿Qué dice? Es hora de ir a la cabaña De azúcar, pero ¿sabes cómo es entrar? No, no sé cómo se entra Y acabo de perder mucho A ver Bonita para mí Vale, a ver Aquí hay una trampolín No sé para qué Niño malcriado No lances piedras ¡Poca, poca, 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 poca ¡Háblate, tata, tata! ¡Poca, poca, 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 poca! ¡Uy! ¡Aaah! Listo ¿Qué dice esto? Sugerencia Puedes hacer Puedes hacer shimmy Es decir, colgarte Y moverte a ambos lados Para pasar por las cornisas O en el riel ¿Qué riel? ¿Qué riel? Oh, ese riel A ver Ahí voy Creo que veo algo por ahí Pero estoy moviéndome poquito a poquito Lo cual es desesperante A ver Ya casi llego Ya casi llego A ver Salto Ahí hay una moneda Y hay un montón de monedas Ahí vamos Amarito Si te puedes asustar ¡Poca, poca, 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 poca! ¡Aaah! Listo Otro más Ok A ver si puedo Saltar por acá Es mejor así Monedita para mí Y naranjita para mí ¡Uh, ah, uh, ah, uh! ¡Ah, voy a ver! ¡Ah, voy a ver! ¡Ah, voy a ver! ¡Poca, poca, 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 poca! ¡Poca, poca, 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 poca! ¡Mira, poca, 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 poca! ¡Mira, pícolo, mira, pícolo, mira, pícolo, mira, pícolo! ¡Ah! Ok Ahora Debería buscar Esta es la cabaña Eh La cabaña del misterio ¡Toma, ya! ¡Ah! Pensé que me daría más ¡Ah! Pensé que me daría más Así tenemos rojo ¡Eso es raro! Y... ¿Para qué es eso exactamente? ¡Toma ya, Frozen! ¿Olaf? Creo que se diría Olaf, ¿no? A ver, ¿por qué por aquí? A ver, ¿qué dice? Si usas las flechas de alta velocidad y los lanzadores como atajos, podrás moverte por los niveles más... Por los niveles más rápidamente Eso aún no lo veo y además ni siquiera sé para qué son estas cositas de cabañas A ver... ¿Cómo entro a la cabaña, amigo mío? Acá tengo leña, pero no sé para qué es Esta puerta solo se abrirá desde dentro Intenta apilar las leñas a uno de los lados de la casa para buscar otra entrada ¡Ah! ¿Quieres que lo ponga por acá, eh? Ok, está bien Hay que ser ingen... ¡Ay, mierda! Hay que ser ingenioso Ok Para que puedas apilar leña en este instante Ok, eso me lo hubieras dicho antes desde el otro lado, ¿no crees? A ver... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mmm! ¡Ve! ¿En serio? ¿Tiene que estar más cerca? ¿No? ¿Cómo entonces? ¡Ahí está! Tengo más leña Tengo más leña Tengo más leña ¡Para ti! Aquí hay más leña Ah, ¿en serio? A ver... No A ver... No A ver, a ver... Tiene que ser... ¿Cómo lo hago entonces? A ver, a ver, a ver... Tengo leña Pero no puedo salpicarla A ver... Nada A ver, a ver... Nada, ¿en serio? Nada Creo que por acá No No Es que no puedo Pero en dos está bien, ¿no? No llego No, no llego sin bastante leña A ver, ¿cómo hago? Parece que puedes apilar leña en este estado Sí, ya sé, pero es que no me deja lanzarla Ahí A ver Nada Y todavía lo saca ¡Ah! ¡Ahora sí, coño! Es que cuanto más grande es, es más difícil A ver Creo que hay otro Otro montón de leña por otra parte Pero es que no lo veo A ver Esta parte va a ser difícil A ver A ver Vamos A ver ¿Cómo lo hice la primera? Es que no lo sé Esta parte tenía que haberla hecho con Soli ¿O qué exactamente? Porque lo estoy intentando Pero no puedo Nada A ver Nada ¿Con tres podré hacerlo? ¡Ay! ¡Ay! Sí, 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 pude A ver, a ver, Sol A ver, Mike Puedes hacerlo Ahí está Salta por el Salta para meterte en la cabaña Pero antes Ok, ya avanzamos algo Por lo menos Oh, rayos Otra vez esto Me van a joder por esto No, 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 no Por favor, es que me va a joder Si vas a amenazarme, hazlo bien Y luego estás loco si crees que secuestrándome Te pondrás primero con tus trampas Uy, no ¿Todavía crees que esto es por ese estúpido Récord de sustos? Yo que sé Yo sí, al menos hasta que te has reído Y ahora que lo pienso, creo que es hora de largarse Si, yo me largo de aquí Estoy a punto de revolucionar la industria asustadora No, no, creo que sea bueno Ay, que desgraciado Ay, ya veo que alguien ha aprovechado el tiempo Primero, ¿dónde está la niña? Yo que sé Yo no sé nada Si, ya, tú me lo dirás, ¿no? Joder, si No pueden entrar a la cabaña, que pendejos En serio Vale, entro a la cabaña Adiós Uy, qué lugar más bonito Calentito Hijo de puta, ¿qué pasó ahí? A ver, niño Mira mi músculo Eliminé a un niño Ay, no puedo decirlo así, ¿verdad? A ver, a ver, por aquí Por aquí, por aquí Adiós Parece que la cabaña no hay nada más, ¿no? Me salgo Ok, ¿cuántos niños me faltan? Me faltan dos Y también me falta conseguir más leña Ah, ¿cómo vuelvo? A ver, creo que saltando podría volver Coño Vale, acá está esta cosa que no puedo usar todavía Porque no tengo la habilidad suficiente Así que me piro Adiós La isla de los sustos Ok, me falta conseguir todavía esos aritos Para los dos niveles que hay Bueno, creo que voy a dejar este gameplay Hasta aquí hemos avanzado regular Me falta todavía terminar este nivel de la nieve Lo cual me falta bastante Y todavía me falta conseguir los de bronce De este lado Y del otro De ese lado Y de este lado nomás Así que Creo que en el siguiente va a ser el final Así que espero que os haya gustado Hasta la próxima Bye, bye